...presindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y mucha gente que camina a veces presta atención a la cantidad de locales, negocios que hay en avenidas, comerciales o en la misma peatonal y empieza a ver que empiezan a estar vacíos. Algunos locales ya son locales fantasmas. Y esto también tiene que ver con la situación económica que estamos atravesando y evidentemente que está golpeando al comercio santafesino. Bueno, está en línea Carlos Arese, vocero del Centro Comercial, porque el Centro Comercial hizo un trabajo efectivamente sobre la cantidad de locales que están desocupados en los principales lugares de la ciudad de Santa Fe. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes? La verdad que era más divertido escuchar Panic Show que eso, ¿no? Claro, sí. Es lo que hay. Pero es lo que hay, exactamente. Estamos viendo el golpe de la crisis, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes están relevando. Sí, vamos a ir a los números. Nosotros venimos haciendo este relevamiento de locales ocupados y desocupados desde el año 2015. Por lo tanto, este que vamos a hablar ahora es el decimoctavo relevamiento de locales. Marco esto, primero, porque la verdad que lo importante y la fortaleza que tiene este estudio, este análisis, es justamente su continuidad en el tiempo porque permite la comparación. Si no, uno dice, bueno, en este momento hay tantos locales desocupados. Y eso es mucho o poco, no sabemos, sino lo importante es analizar la evolución que tiene a través del tiempo. Entonces, en este momento, en esta oportunidad, este relevamiento que fue en abril y mayo de este año nos dio 1.338 locales desocupados y 5.752 locales ocupados. Fíjense ustedes que estamos incluyendo un universo de más de 7.000 locales comerciales en la ciudad de Santa Fe. Es un trabajo importante, que nos lleva un tiempo, por supuesto, y abarcamos el macrocentro, es decir, dentro de bulevares, lo que se conoce como dentro de bulevares en Santa Fe, y aparte también las avenidas principales de la ciudad. Es una muestra considerable, no es el total de locales que puede haber en la ciudad, pero estamos convencidos que abarca un altísimo porcentaje de locales que puede haber en la ciudad. ¿Qué es lo que más les llama la atención, digamos, de estos datos que han recabado, de las zonas que han ido relevando? ¿Qué datos les puede llamar más la atención? Como yo te decía, estos 1.338 locales desocupados que relevamos ahora, lo tenemos que comparar con algún otro número para ver la evolución. Entonces, si nos vamos seis meses atrás, es decir, al último relevamiento que hicimos, que fue en octubre del 23, ahí teníamos 1.216 locales desocupados. Quiere decir que desde octubre hasta ahora hubo un incremento de 10% de desocupación de locales. Pero si nos vamos otros seis meses más atrás, es decir, abril del 23, punta a punta de un año, ahí habíamos relevado 1.237 locales desocupados. Quiere decir que de punta a punta en un año el crecimiento de locales desocupados fue de un 8%. Es decir, un poco más bajo sí que si lo vemos contra el último semestre. Ahora, ¿qué lectura hacemos nosotros de esto? Y como nosotros también relevamos mes a mes la actividad comercial de cómo están los locales, y vemos que desde diciembre hasta ahora hubo caídas interanuales consecutivas de la actividad de la venta del comercio minorista en general, podemos decir que este resultado no nos sorprende, digamos, no nos sorprende. Era algo esperable que podemos ver en un contexto de caída de ventas como se está viendo, ¿no? Sí, se da, digamos, el dato este del 8% en un año, pero el 10% en medio año muestra que la aceleración fue en estos últimos meses, digamos. Ahí el golpe fue mucho más brusco. Sí, exactamente. También es importante un número que nosotros elaboramos, que es el porcentaje de locales desocupados sobre el total. Eso es un dato importante porque, por ejemplo, la media de toda la ciudad nos da 18,8, ¿no es cierto? Y ahí vemos que hay, vamos a las calles más representativas, por ejemplo, Aristóbulo del Valle. Aristóbulo del Valle tiene 95 locales desocupados, parece mucho, pero claro, Aristóbulo del Valle tiene una oferta de locales de 734. Claro, claro. Con lo cual el porcentaje de desocupación es 12,9. Fijate vos, mucho más abajo de la media de toda la ciudad. Carlos. San Martín, por ejemplo. Sí. Perdón, perdón que te interrumpa. Estabas haciendo el repaso de las calles donde tienen los locales desocupados. Pero, como para ir ordenando un poco también esta información, lo que ocurre es que una vez que los locales se vacían porque ese comercio no le dieron las ventas, porque tuvo que cerrar, porque finalmente no llegó a cubrir lo que necesitaba cubrir, ¿quedan desocupados estos y no vuelve a haber otro comercio que lo ocupe? Bueno, esta es la foto que nosotros sacamos durante abril y mayo. Por supuesto que se hace muy difícil o casi imposible seguirle el rastro a cada local. Lo que sí vemos es que en locales comerciales hay mucha rotación y hay una evolución rápida. Ustedes mismos lo deben ver en la calle. Sí, sí, sí. Uy, acá estaba tal cosa y hoy no está mal. Y al tiempito aparece otra cosa. Es decir, hay mucha rotación de locales comerciales. No suelen estar mucho tiempo sin estar en alquiler. Pero bueno, la foto que nosotros sacamos es la que nos dio los 1.338 locales desocupados. Tal cual. Insisto en que lo importante es poder hacer las comparaciones entre los reglamentos que vamos haciendo y un poco, lo repito, un poco la valoración que tiene este trabajo nuestro es haberlo continuado a través de nueve años. Perdón por el paréntesis. Continúa, Carlos. Estabas mencionando que... Aristóbulo del Valle... Y después calle San Martín. Claro. Aristóbulo tiene muchos, parecería, muchos comercios que cerraron, pero en una cantidad que lo hace mínimo, digamos. El porcentaje es pequeño. Exactamente. Calle San Martín, por ejemplo, tiene 139 locales desocupados. Fíjense que acá debe estar influyendo también el tema de las galerías, porque es un club de las galerías, ¿no? Claro, 139 parece un número importante. Lo es, lo es, ¿no? Pero el total de locales en oferta que tiene Calle San Martín son 655. Claro. Eso no da porcentaje de desocupación de 21,2. También es un poquito más elevado de la media de toda la ciudad. Es decir, acá hay muchísimos números en este reglamento. Sí, está muy bueno. Para analizar un rato largo, ¿no? Obispo Gelaber, estábamos viendo, es la calle con mayor porcentaje de locales desocupados. Tiene 56 locales negocios ocupados y 29 desocupados. Claro que en el porcentaje es mucho. Sí. Ahí se me ocurre, ¿no? No tengo el dato exacto. Se me ocurre que en Obispo Gelaber hay muchos locales nuevos en construcción, que es la planta baja de los edificios. Ah, claro. O Obispo Gelaber, la verdad que no conozco el motivo, pero es una calle que está teniendo muchos edificios en construcción y generalmente los edificios en construcción tienen abajo locales comerciales. Es una opinión mía, personal, ¿no? En base a estos datos que estuvieron relevando, ¿qué sensación les deja esta situación, digamos? ¿Hay una expectativa de que esto pueda mejorar? ¿Hay una expectativa de que esto se va a continuar durante todo el 2024? Bueno, nosotros siempre decimos que el comerciante es una persona optimista por naturaleza, ¿no? Porque la verdad, abrir todos los días su comercio con los costos que eso implica y estar para atender la demanda y manejarse con sus números internos, su ecuación de costo interno, etcétera, etcétera, lo transforma en una persona optimista por naturaleza que siempre está pensando que las rentas van a mejorar y van a andar bien. Cuando nosotros le preguntamos en las encuestas qué perspectivas ven, y un porcentaje importante se divide entre ¿va a seguir como está o van a mejorar un poco? Ahora, la verdad, hay que analizar que el comercio va a repuntar y, por lo tanto, la ocupación de locales va a repuntar cuando se recupere el poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos de los consumidores. Es decir, que un local comercial hoy esté cerrando tiene muchos motivos, pero nosotros creemos que el motivo principal es la caída de las ventas, porque con buenas ventas los costos se van absorbiendo. Pero bueno, hay caída de ventas notable, porque lo vemos en los informes que nosotros hacemos en esta mes, hay caídas desde diciembre 23 o enero 24, hay caídas internores importantes y, por otro lado, también hay incrementos de costos. Eso es obvio también. Dentro de los incrementos de costos está el tema de los costos de funcionamiento, por ejemplo, la energía, que es un tema que preocupa al rubro comercial. Claro. Carlos, bueno, le agradecemos mucho esta comunicación. Es un informe muy extenso que se puede, como decía, ir desgranando para conocer otros detalles que van surgiendo y que permiten un análisis mucho más amplio, más exhaustivo. Pero por lo menos tuvimos un pantallazo de cuál es la situación en el comercio santafesino. Bueno, le agradecemos muchísimo. La verdad que es un informe que amerita después diversas miradas y visiones, porque es un trabajo de campo que nos lleva un tiempo considerable. Y vuelvo a insistir lo que dije al principio, el valor que tiene esto es haberlo podido continuar a través del tiempo, que permite las comparaciones entre estudios que hacemos cada... Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Carlos Arece, vocero del Centro Comercial de Santa Fe. Aire de Santa Fe. El gran multimedios de Santa Fe. La actualidad a toda hora. Noticias, tránsito y el tiempo. Aire de Noticias. Aire de Noticias. Reporte informativo. Tres minutos. Datos del tiempo. En la capital de la provincia, la temperatura es de 13 grados seis décimas, la humedad 72%, la presión 1013.7 hectopascales. A esta hora en Esperanza, 13 grados. En San Justo, 13 grados. En Rafaela, 14 grados. Locales. La Municipalidad de Santa Fe.